Nosotros te invitamos que desde ahí de donde estás, acompáñanos a cantar y levantar el nombre de Cristo en este día. Cristo, el que salva la esperanza, está en él. Cantamos, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel, Cristo, el que salva la esperanza, está en él. Cristo, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel. Cantaré, bailaré, hasta que resuencien, cantaré, hasta la promesa de Dios. De su luz, puedo ver, que la noche ya termina, fiel, estoy, pronto a no serán. ¡Declaramos! Puedes ver el sol saliendo, pronto el día cremará, en la atmósfera se siente, el nuevo ser que está. Declaramos hoy. Puedes ver el sol saliendo, se acaba la oscuridad. Puedes ver el sol saliendo, se acaba la oscuridad. ¡Declaro hoy! Puedes ver el sol saliendo, se acaba la oscuridad. Puedes ver el sol saliendo, se acaba la oscuridad. Puedes ver el sol saliendo, se acaba la oscuridad. Puedes ver el sol saliendo, se acaba la oscuridad. Wow Recorramos hoy Por un ataque se ha dormido Pronto se despertará Y luego muerto con la vida Las tinieblas temblarán Cantaré, bailaré Hasta que resuene el cielo Gritaré hasta la promesa ver Todo lo que está dormido Pronto se despertará Y luego muerto con la vida Las tinieblas temblarán Todo lo que está dormido Pronto se despertará Y luego muerto con la vida Las tinieblas temblarán Cantaré, bailaré Hasta que resuene el cielo Gritaré hasta la promesa ver Te enc devenir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cantaré, bailaré Tento ir a nuestro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cristo, Cristo, el que salva la esperanza, está en él, declara Cristo, Cristo, luz del cielo, rey eterno, amigo fiel. Cristo, Cristo, el que salva la esperanza, está en él, declara Cristo, el que salva la esperanza, está en él.